Bueno, ya estamos en esta primera etapa del programa de Iquique al Día, ya los saludé hace unos minutitos atrás. Ahora vamos a comenzar de lleno con lo que son los invitados. Uno de los temas que normalmente más preocupa a la población, yo creo que de todos los países del mundo, es cómo se va a comportar su economía. ¿Qué tal va a estar el bolsillo, las exportaciones, las importaciones, el dólar, en el caso nuestro el cobre, etcétera, etcétera? Para conversar de esto y conozcamos un poquito más a fondo de su vida, estamos con nuestro nuevo Ceremi de Economía de Tarapacá, don Alfredo Figueroa. ¿Cómo está Ceremi? Muy buenos días Karim, gracias por la invitación. Gracias también a usted por haber venido. Ceremi, a ver, primero contémosle a la gente un poco quién es Alfredo Figueroa. Bueno, ¿quién soy? Soy ingeniero de ejecución en la administración y también soy ingeniero civil industrial. Tengo dos títulos de ingeniería, ya. Llevo 11 años viviendo en Iquique, muy feliz, muy feliz. ¿De dónde es usted? De Arica. Ya. Soy de Arica. ¿Al lado? Al ladito estamos, somos vecinos, ya. Tengo una familia muy linda, mi señora Carmen, saludo para ella, y mis tres bebés, que es Alfredo, Gabriel y Rafaela. Rafaela es Iquique. Ok. Entonces, más me siento unido a esta ciudad, a esta región. Ceremi, cuando le piden este desafío de tomar este cargo, ¿cómo lo ve, cómo lo toma? ¿O usted lo quería? La verdad que fue una invitación, fue una invitación a asumir una gran responsabilidad por parte del presidente, de don Sebastián Piñera, y yo accedí encantado. La verdad que cuento con las capacidades, ¿cierto? Quiero a mi región, soy muy regionalista, tengo una mirada muy regionalista, y claro, es un gran desafío que se dé, que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Y mucha pasión también, si acá no incorporamos el valor pasión, ¿cierto? No se mueve el tema, ¿ya? Así es, acá hay que incorporarle varios valores agregados. No, de todas maneras. Bueno, Ceremi, en estos momentos la economía, ya el presidente lleva casi dos meses instalado en el gobierno, exactamente dos meses, y hubo una suerte, una ola de sensaciones de que cuando llegara Piñera todo iba a mejorar. Todo iba a estar increíble, floreciente, la economía iba a ser perfecta y todo lo demás. Sin embargo, parece que hasta el momento de eso no se ve. ¿Qué siente que ha pasado? ¿Qué cree que ha pasado? Seguimos con altos índices de desempleo, el dólar con una volatilidad increíble. ¿Cómo lo ve eso? Mire, la verdad que la sensación a nivel regional, cuando uno conversa con las personas, estoy hablando de personas, no de empresas, existe esa sensación. La verdad que están muy optimistas con el nuevo gobierno. La mayoría de las personas cree que esto va a ser un gran gobierno, lo cual yo también lo creo muy personalmente, por eso también tomé este desafío. Y en relación a los indicadores, sí, la verdad que me hablaba del indicador de desempleo, que fue 9.4. Eso es altísimo. Es súper alto, pero también cuando la otra vez tuvieron a la directora del INE, que explicó también por qué se presentó ese porcentaje tan alto. ¿Vienen cambios en esto? ¿Cambios comprobables, digamos, con cifras, con estadísticas que vayan a hacer cambiar de alguna forma la economía del país y los bolsillos de los chilenos comunes? Esto es un proceso. Acá cuenta una historia que le escuché de Santiago, cuando el presidente Piñera llamó a todo su equipo y le solicitó un programa de trabajo para poder reactivar la economía rápidamente. Llegaron los profesionales y entregaron una propuesta. Y la propuesta decía que de aquí a un año más, próximo año recién se iba a reactivar. ¿Qué hizo el presidente Piñera? Le dijo, por favor, presénteme una nueva para reactivar este año la economía. Entonces, ¿qué empezó a salir? Empezaron a salir más ideas. Bajo presión, a veces las personas funcionan mucho mejor. Y el poder creativo empezó a tener resultados. Y uno de los resultados que fue concreto fue el de ayer. Cuando hablamos de la famosa agenda proinversión. Esto quisiera introducir de alguna forma al público. Es una propuesta que hace el presidente una petición para destrabar proyectos por 65 mil millones de dólares. Correcto, a nivel nacional. A nivel nacional y que dice que crearían 250 mil empleos de calidad en el país. Entre el 2018 y el 2021. Ok, cuéntemelo eso, pero de manera general. Y después quisiera que me lo trajera un poquito a la región. Ya, no hay problema. Básicamente, esto pertenece a la famosa agenda proinversión. Ayer se presentó un proyecto de proinversión. Que básicamente son diferentes medidas que van a apuntar a generar o agilizar de mejor forma la inversión a nivel nacional. Y esto también va de la mano mucho con ciertas iniciativas que ayer se pudo concretar. Que fue el decreto de la creación de la oficina de grandes proyectos. Que básicamente el nombre oficial es oficina de gestión, proyectos sustentables. Que tiene la función de agilizar. Le ponen un nombre que se juega un poquito con lo otro. Sí, GPS, la verdad. Y la verdad que la función de esta oficina es lograr agilizar, dinamizar un poco más la economía a través del destrabamiento de ciertas inversiones que antiguamente se veían trabadas. Y no podían avanzar. Habían empresas que presentaban proyectos y podían estar, pero, tres años, cuatro años sin aflorar, sin dar a luz. Y lo cual, una generaba para la misma empresa, grandes inversiones, ¿cierto?, en tramitación. Y a veces habían decisiones políticas las cuales también rechazaban. Tiraban para atrás. Claro, en vez de decirle a esta empresa, esta empresa, no, no es viable este proyecto, extendía la vida útil de la tramitación. Entonces, ¿cuál es la idea de esta oficina? Destrabat. Ojo con algo que se estuvo comentando. Acá no es favorecer a las empresas. Acá se va a respetar toda la regulación medioambiental. Es ser un poquito menos burocrático para que las inversiones puedan avanzar o no. Sí. Digamos, si hay algo que es rechazable, va a estar rechazado rápidamente. Rápidamente. Ok. ¿En qué afecta nuestra región? ¿Cómo lo vamos a sentir en Tarapacá? Bueno, a nivel región va a ser igual en todas las regiones. A ver, estamos hablando de 65 mil millones de dólares ya. Que esto está dividido. En la región existen proyectos de inversión que hoy día ya está en la cartera de esta gran oficina. De 7 mil millones de dólares también posibles proyectos para esta región. ¿Cuáles serían? Ah, hay varios. No los voy a nombrar porque hay unas que todavía no están en proceso de evaluación. Pero estamos hablando de inversiones que nos pueden traer muchos beneficios. Siempre y cuando pasen las evaluaciones correspondientes medioambientales. Acá no vamos a favorecer a la empresa. Esto es... vamos a seguir respetando todo, todo el reglamento medioambiental. Pero sí vamos a agilizar los procesos. Lo otro que también esta oficina va a aportar es ser un nexo entre la empresa y también las entidades estatales. ¿Para qué? Para agilizar los procesos. Porque una de las cosas que no... A ver, se malentienden a veces las conversaciones que se pueden tener. Pero para agilizar los procesos a veces tenemos que llegar a un consenso. Y claro, le falta esto, tiene que hacer estas correcciones. Y esas comunicaciones se van a dar a través de esta oficina para agilizar. Ok. Seremi, tengo que avanzar bastante rápido, tengo poco tiempo. ¿Cuándo tenemos director de Sarnatur? La verdad que no quiero dar fecha porque es un proceso que ya lo tomó la subsecretaria de Turismo. Ya. Ya, hoy día no tengo información. Ok, perfecto. ¿Avances en QV2, este proyecto tan importante que vamos a tener en la región? Bueno, está en la tercera etapa de evaluación medioambiental, que ya prácticamente es la última. Y hay que esperar, hay que esperar que se cumplan, digamos, todas las... Pero va, sigue el viento en popa, digamos. Todavía está en proceso, todavía está en proceso. Pero sí tiene que pasar la comisión del... ¿Estaría dentro de estas agilizaciones que pide el presidente? ¿O esto está aparte, no entra? No, no, lo que pasa es que cuando hablamos de montos de inversión, ¿cierto? Que están dentro de 7 mil millones de dólares, estamos hablando de todos los posibles proyectos en las diferentes etapas. Ya, perfecto. Hay etapas también que ya pasaron el proceso medioambiental y están entrabadas en procesos sectoriales, ¿cierto? En etapas sectoriales, ¿cierto? Que tramitación de suelo, tramitación de obra, entonces... Ok, ok. Seremi, el pago oportuno. El pago oportuno, esta situación que afecta a tantas pymes, a tantas empresas pequeñas, que muchas veces entregan servicio, entregan productos, y la gran empresa o el mismo gobierno demora un montón de tiempo en poderles pagar, hacen muchas veces tambalear a estas pequeñas empresas que hay al respecto. La verdad que el pago oportuno es un... Van a ser como proyecto de ley, ¿ya? Lo que busca es agilizar el pago para las... ¿Como proyecto de ley? Sí, como proyecto de ley. Tiene que ir, porque tiene que fortalecerse esto, ¿ya? Y esto requiere del trabajo de todo. Desde Santiago, nuestro ministro de Economía, ¿cierto? José Ramón Valente, más subsecretario, Ignacio Guerrero, se han estado juntando con muchos gremios. Estamos hablando con empresas, representantes de pequeñas empresas, medianas empresas, y hasta grandes empresas. Para lograr consensuar, digamos, una forma para poder lograr este objetivo que es el pronto pago a los proveedores, ¿ya? Lamentablemente, cuando uno conversa con muchas empresas que están calificadas dentro de las pequeñas, medianas, hasta las microempresas, es muy difícil sostenerse en el tiempo si se demoran 60, 90, 120 días. Ya, ¿y ahora qué se busca? Que se logre pagar dentro de 30 días. Ok, por ley. En eso estamos. Sí, en eso estamos. Pero se está buscando, digamos, una solución a esta situación que afecta finalmente a los más chicos. No, y de todas maneras, y una de las cosas que también se está tratando de buscar para incentivar eso es favorecer al gran empresario o la empresa que están pagando a través de criterios, centro de evaluaciones, de licitación el día de mañana para poderlo favorecer si es que realmente están cumpliendo. Ahora, ¿eso cómo se logra? A través del sello ProPyme 2.0, que es una figura que se creó en el gobierno de Piñera, ¿ya? Lo recuerdo. Sí, ¿se acuerda? Y que muy poquita empresa hoy día, o sea, prácticamente una nomás a nivel regional lo tiene. Ok. Y por último, fortalecimiento de las pymes. ¿Se va a seguir con esta política que en el primer gobierno de Piñera ya se veía esto de la innovación, del emprendimiento? ¿Esto se sigue manteniendo? Sí, de todas maneras, de todas maneras. A ver, cuando hablamos inicialmente del fortalecimiento, ¿cierto?, de la inversión, el pronto pago, esto también va muy de la mano con las pequeñas empresas o las pymes, ¿ya? Se van a trabajar tres ejes, lo que es financiamiento, la desburocratización y las capacitaciones, ¿cierto? Correcto, correcto. En el financiamiento pronto pago, lo mismo, que también va a aplicar para ello, de lo que estábamos hablando. Segundo, también lograr mayor accesibilidad a los financiamientos, ya a través del Banco Estado, programas Corfo, ¿cierto?, diferentes medidas las cuales se va a tomar para que esta empresa se pueda financiar, ¿ya? Porque tienen que recuperar capital, tienen que recuperar capital de trabajo. La segunda, es lo mismo que también comentábamos, que también tiene una proyección, pero a menor escala, el tema de eliminar todas las trabas, ¿cierto? Lo mismo también pasa con las pymes, ¿cierto? Estamos hablando de que aparece la figura, Chile atiende pymes también. ¿Cuándo vamos a comenzar a tener claras aristas de que esto está funcionando? ¿En cuánto tiempo debería comenzar esta oficina de destrabar, esta oficina de desburocratizar? Mire, la verdad que fue muy claro el presidente Piñera y quiere que este año ya comience. ¿Este año? Sí, yo he conversado con muchos economistas. Pero este año recién estamos en mayo. Este año, o sea, hay que ser muy positivos. El presidente Piñera tiene un compromiso con los chilenos. Bueno, pero me imagino que lo de destrabar estos 65 mil millones de dólares debería pasar de cada junio a julio. No, no, estamos hablando de que se note, digamos, ya... Que ya lo note el público, la gente. No, el tema de los proyectos son procesos, ¿cierto? Que toman su tiempo, ¿ya? Pero yo le digo a la ciudadanía que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo serio, con mucho respeto. Ya, y lo que buscamos es que a partir de este año, a partir de este año ya se empiece a notar los beneficios de la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. Ok. Serémi, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber respondido a todos. Que estén muy bien. Listo, muchas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más psíquica al día. No se vayan, no cambien el canal.